A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Creo que sí. ¡Hale, gente! Bueno, de antemano les pido perdón por desaparecer tanto, así que ya parto el video diciéndoles lo cierto. Ahora justamente en un rato voy al terminal porque voy a Antofagasta. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué vas a Antofagasta? Voy a competir el sábato de competencia y para que se ubiquen, hoy día es jueves 31 de marzo, así que el 2 debo competencia y les voy a grabar como el viaje, estando allá, porque además que vuelvo a conocer un poco la ciudad, nunca he ido, con suerte con Oscar y que voy a conocer Antofagasta. Así que eso, el viaje son como 10 horas, no quiero ni pensarlo, pero espero que sea por una buena causa, espero que les guste, siguen viendo porque yo creo que va a estar muy bueno. Bueno, la verdad, si quieren una actualización de mi vida, todo este mes entré, bueno, no, llevo como 3 semanas creo en clase, entré a un colegio nuevo, me fue bien, o sea, me está yendo bien, dentro de lo que se puede. Yo creo que es un cambio difícil, pero todos los cambios sirven para algo, para que ser como persona, así que, eso. Miren que bonito, se los dedico, esta tardecer va dedicado a ustedes, me voy, 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 me voy. Miits me voy, me voy, me voy. Me voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!